Hola, amigazo. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Axel Villarreal de FotomusicZone. ¿Cómo estás? Muy bien, Axel. Gracias. Oye, pues un honor y un gusto poder platicar contigo, Fidel. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para mí. Son 33 años ya de trayectoria. Si no, corrígeme. 35 ya van a ser a fin de año. ¿25? No. 35. Ah, 35. A fin de año. Ok. Oye, ¿y vas a celebrarlo estrenando un nuevo disco, Survival Time? Sí. Exacto. Platícanos un poquito de esta producción. Bueno, es un disco que vengo haciendo hace casi un año y medio, desde que empecé. Hasta ahora que hace 20 días acaba de salir para todo el mundo. Es un disco que se compone de 12 canciones, 6 en inglés, 6 en español, totalmente grabado en Jamaica, en Kingston, en el barrio de Trenchtown, que es, como dicen los que saben, la cuna donde nace el reggae. Sí, Marley, Peter Doge, etcétera, etcétera. No, el que lo escuche se va a encontrar con un disco de reggae, que oscila entre el reggae roots y el reggae danzal. 12 canciones, como te dije, 6 en inglés, 6 en español, todo grabado en Jamaica, Kingston, Trenchtown, bueno, 10 temas grabados en Trenchtown, 2 temas grabados en otro barrio de Kingston, con Bobby Digital, un productor legendario que desgraciadamente se acaba de ir hace una semana, y qué más te puedo decir, bueno, te imaginarás el sonido bien propio del reggae tocado en Jamaica, porque ya sabemos que el reggae por hoy se toca, creo yo, en todos los países del mundo, pero bueno, el sonido de Jamaica para el amante del género tiene ese plus, ese plus que a uno tanto le gusta, ¿no? Y bueno, este es el caso, todos los músicos jamaiquinos, de la vieja guardia, de las nuevas generaciones, echamos mano de todo. El productor se llama Fitzroy, él es baterista, es músico, es artista, también es productor, así que Fitzroy Green fue el que se encargó de la producción de 10 de estas canciones, como dije antes, dos de las, de ellas, dos de las 12 canciones las produjo Bobby Digital, entonces, bueno, un disco muy jamaiquino, de reggae, con letras que van desde los temas de amor hasta los temas más sociales, las cosas que, bueno, que suceden en el mundo hoy en día, ¿no? Claro, que además nos tienes otra sorpresa, Fidel, ese nuevo disco lo vas a presentar en vivo, vamos a manejarlo así, vía live stream, el 17 de julio. Platícanos un poquito de esta presentación. Bueno, el 17 de julio, a las 8 de la noche, hora México, desde el Pepsi Senta, acá en la Ciudad de México, voy a estar haciendo mi debut en el streaming. Así que muy contento, muy emocionado a la expectativa de eso, y también contento, bueno, porque es desde un lugar que es espectacular, el lugar es espectacular, el sonido que tiene, luces, escenario, tiene todo. Así que muy contento con eso, y ahí le vamos a dar al mejor estilo Sound System, me van a acompañar un montón de artistas, hay de todo, artistas, electores, etc. Yo voy a estar con el Sound System de Guadalajara, Nati Congo Crew, va a estar ya Fabio, mi gran amigo, también de Guadalajara, EO Music, Selecta Joshua, uf, va a haber un montón de gente. Creo que va a estar muy bueno. Todo esto gracias a Iniciativa REM, que es la gente que se juntó para darle paso a esto, que no quiso quedarse brazos cruzados, viste, ante todo lo que estamos viviendo, la suspensión de todos los recitales, de toda la gira, de todo, y bueno, y buscó esta forma, que sí se puede hacer, que es el streaming, y de la mejor manera, porque es desde el Pepsi Center, ¿no? Que sí va a ser una gran diferencia, Fidel, porque cabe mencionar que fuiste de los últimos artistas, que se dio el lujo de tener público, antes de que empezara toda esta situación de la pandemia, y fue en el Vive Latino, y cabe mencionar también que gracias a que te presentaste en el Vive Latino, o por desgracia ya no pudiste regresar, te quedaste aquí en México. Exacto, bien lo dijiste. ¿Qué tal has pasado en estos meses aquí en México? Bueno, evidentemente es una situación que, a ver, no planeada, entonces no es lindo que te cambien los planes, que haya imposibilidades de viajar, de moverse con naturalidad, con libertad, obviamente que eso no es algo lindo, ¿no? Pero, bueno, trato, en esta situación, de pasarla de la mejor manera, con la mente más positiva que se pueda, y no quedarme quieto, seguir buscando las posibilidades de dedicarme a lo mío, ¿viste? Encuentro que hubo con todos tus muertos en 2016, ¿por qué pasó tanto tiempo para que salieras Urbalba Time? Es que dio muchas vueltas para salir de Urbalba Time, primero, por la imposibilidad de grabarlo todo en una semana o en un mes, no se podía, ¿por qué? Porque yo iba, iba a Jamaica, grababa una voz, dos voces, tres voces, grabamos esto, grabamos lo otro, y después yo me tenía que ir a dar un concierto en otro lado, entonces se retrasaba, después también los invitados, había que esperar a que estén disponibles, que manden las cosas, los músicos también tenían sus tiempos, y más que nada yo que me tenía que ir a hacer un show a otro lado, tenía que viajar, subirme a alguna gira, entonces eso lo empezó a hacer retrasar, después que lo iba a sacar una persona, al fin, a último momento dijo que no lo iba a sacar, entonces hubo que buscar a otra gente que lo saque, entonces todo eso hizo que se tarde, entre una cosa y la otra, casi un año y medio, y salió, es duro decirlo, pero en el momento indicado, el título pareció hasta una premonición de lo que se iba a venir, y hasta en muchas de las letras también lo podés encontrar, así que se puede decir que salió en el momento justo, el disco. Me gustaría hacerte una pregunta que está fuera de la situación musical, pero tiene que ver con todo lo que se está viviendo hoy, y lo leí, si no corrígeme, hablando del racismo, tú sufriste de niño de racismo, ¿cómo ves todo lo que se está dando hoy en día en contra del racismo? Porque hoy en día ya las cosas están más fuertes que antes en contra de esa situación. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, el racismo es algo que siempre existió, siempre existió el racismo, y bueno, creo que es un problema del mundo de hoy, y me parece muy bien que, o sea, toda la protesta que está habiendo en este momento a nivel internacional, me parece muy, muy bien, y que eso va a dar lugar, aunque puede ser dura, como siempre lo fue, pero hay que aprovechar este momento, este empuje, esta fuerza, porque va a dar lugar a cosas mejores. Ok, ya para terminar, Fidel, ¿volverás a hacer algo con todos tus muertos? Digo, en un futuro, yo sé que ahorita está Survival Time, pero ¿piensas hacer algo con todos tus muertos, algo nuevo, o ya quedó ahí de lo que se hizo en 2016? No, por supuesto que sí, 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 por supuesto que sí, pienso hacer algo más, cosas nuevas, hasta el último momento, mientras pueda, quiero seguir, sí, obviamente, con todos tus muertos, con tu mumba, con mi carrera solista, con todo, con todo, con proyectos nuevos, con combinaciones con otros artistas, claro que sí, quiero seguir y hacer cosas nuevas, no está todo dicho todavía. Y otra cosa en la que estoy pensando, bastante pendiente, es, quiero hacer mi disco, no, bueno, quizás no ahora, pero ya para fin de año, o poder sacarlo en el comienzo del año que viene, un disco que represente el aniversario de mi carrera musical, de mis 35 años que van a hacer con la música, un disco aniversario en el cual me enfoque más que nada en las canciones que, bueno, que son conocidas, mías, que a la gente le gustan, más que nada en mi carrera solista, y hacerlas en combinación con otros artistas de diferentes géneros musicales, y, bueno, para eso quiero tomarme bien el tiempo y trabajarlo bien para que quede algo épico, ¿viste?, que represente muy bien eso. Y definitivamente hay que cerrar esos 35 años en grande, Fidel, nos has regalado muchos sonrisos y mucho baile. También quería comentarte que antes del streaming el, creo que sábado, si no me equivoco, el 11 de julio, voy a estar presentándome en Tlaxcala, en el Autocinema a los fabulosos ochentas, más o menos a eso de las ocho de la noche, voy a estar presentándome en vivo, eso no va a ser streaming, eso va a ser en vivo, en Tlaxcala, en el Autocinema, ¿viste?, que es otra de las modalidades que se pueden hacer con los nuevos protocolos. Sí, claro. Son cinco personas por auto, cada uno tiene su lugar donde estar, se puede bajar del auto y tenés una zona pegada a tu auto, digamos, en la cual podés cantar y mirar el recital, escuchar la música y todo. Así que está todo, es el segundo show que se hace en este Autocinema en Tlaxcala, así que está todo bien, con todo el protocolo nuevo, así que vamos a aprovechar un poco las cosas que sí se pueden hacer, las que no se pueden hacer, ya sabemos, ahora vamos a aprovechar las que sí se pueden hacer para seguir activos, ¿viste?, y seguir llegando la gente en vivo. Y va a estar de lujo, digo, genial para la gente de Tlaxcala. A ver, ya hay canciones como, recién este mes salió el disco completo, pero durante el año ya vienen saliendo singles, o sea, antes de salir el disco completo fueron saliendo temas solos, ¿viste?, con sus videos del disco, fueron saliendo. Entonces, ya hace rato que hay un par de las canciones que están en el disco, que componen el disco, que ya las vengo cantando en vivo hace rato. Lo que pasa es que este sería el primer recital a partir de que el disco salió, porque antes lo conocía solo yo, ahora no, cualquier persona lo puede escuchar, así que voy a ir viendo cuántas canciones voy a tocar y todas, pero por supuesto que algunas canciones voy a cantar del disco nuevo y también de las conocidas, que es lo que la gente le gusta, que cante las canciones que ellos conocen, que las hicieron como suyas y que ya los acompañan de hace tiempo. Genial, Fidel. Pues te agradezco mucho el espacio, el tiempo. Si gustas de nuevo invitar a la gente para que compren su boleto y te estén viendo el 17. Sí, 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 por favor. El 17, el streaming, el boleto lo compran en eTicket, que es fácil, si no en cualquier propaganda la deslizás y ahí vas a ver que te conecta directo con eTicket. Así que, bueno, los invito a todos a lo del 17, bueno, en el streaming. Yo lo voy a hacer desde el Persistenta, de acá del Centro de México. Y antes de eso, el 11 de julio, también los invito a toda la gente de Tlaxcala a venir a partir de las 7 de la tarde al Autocinema Los Fabulosos 80, donde ahí voy a estar cantando en vivo. El cupo es limitado. Apúrense. Genial, Fidel. Pues él es Fidel Nadal. Yo soy Axel Fotomusic. Síguenos. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias, Fidel. Todo el éxito. Y esperamos esa celebración de 35 años. Dale, muchas gracias, Axel. Gracias, cuídate. Gracias. Gracias.